Voy a hacer otra cosa A ver ¿Qué es el combi? Sal 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 de cali Que estábamos hablando al silvio que vos tenés A ver si el te está Está corriendo encima Salabilitate, gordo La 1 era mía La 1 era mía La 6 para la Gracias enero Ahora sí Ahora sí Más de un cheto se quiere matar Me va cargando Al toque Mirá Ahí saltó el dispositivo Ahí saltó el dispositivo que puse a cargar Cuidado Cuidado El toque Eh, vaca, vaca Quedate tranquilo vos No te preocupes Yo sé manejar nada Sí, estoy desenganchando ¿Tú crees que vos el único que sabés? Sí, sí Ah 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 Ah